Y este 2 de noviembre será la Eucaristía a los Fieles Difuntos liderada por la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores. La conmemoración de los Fieles Difuntos o como también se le conoce al Día de los Muertos es una celebración que se realiza cada 2 de noviembre por parte de la Iglesia. La invitación la realiza el sacerdote párroco. La Parroquia Nuestra Señora de los Dolores conmemorará este 2 de noviembre la Eucaristía de los Fieles Difuntos, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y en especialmente por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Diomer Arley Gómez, párroco de Nuestra Señora de los Dolores, nos habló sobre esa conmemoración y del cronograma que se tiene dispuesto para este día. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. El 2 de noviembre tendremos la conmemoración de todos los fieles difuntos, celebración muy importante aquí en el municipio de Puerto Berrío ya que tenemos una gran devoción por las benditas almas del purgatorio. Nos estamos invitando desde la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores para que participemos en la celebración de la Eucaristía. No será como hemos hecho tradicionalmente todos los años, que es una sola Eucaristía durante el día, sino que vamos a tener tres Eucaristías, una a las 8 de la mañana, una a las 12 del día y una a las 5 de la tarde, de manera que podamos participar activamente de cada una de las celebraciones según el horario que cada uno de ustedes disponga. Los invitamos también para que celebremos el novenario. Vamos a estar desde el 2 hasta el 10 de noviembre celebrando todos los días a las 5 de la tarde aquí en este Campo Santo, La Dolorosa, el cementerio de Puerto Berrío. De manera que oremos por todos nuestros familiares, amigos difuntos, que hicieron tanto por nosotros y dejaron una huella seguramente imborrable en nuestro corazón. Recordemos que nosotros los católicos creemos que nuestros hermanos que han muerto viven para Dios, están vivos en la presencia de Dios, así como nos lo deja ver claramente también la Sagrada Escritura. Allí cuando Moisés y Elías se aparecen hablando con Jesús en el monte Tabor, es una oportunidad para que nosotros creamos en la fe de nuestros familiares que ya han partido hacia la eternidad. Los invitamos a vivir con mucha emoción este mes de noviembre, donde el animero también hará sus recorridos, saldrá en las horas de la noche por los barrios para que cuando lo escuchemos, con mucho respeto, hagamos esa oración por las benditas almas del purgatorio. El animero lo único que nos pide es un Padre nuestro, un Ave María, por el eterno descanso de los fieles difuntos y ojalá que con mucho respeto nosotros cuando escuchemos esa campanita que nos está informando que el animero está pasando, hagamos la oración por papá, por mamá, por nuestros abuelos, esposos, esposas, hijos, amigos que ya están en la presencia de nuestro Dios.